Amiguito Kenero, como te dije, tengo la melodía de Dos Sobreviviendo, en el que Nacho en Ré, mi amigo, para que lo escuche, ¿sí que? Esta partecita también se puede hacer con esto. María, corazón cortando vientos, Pedro, tu libertad rompiendo el cielo. Ajustando monedas y recuerdos, sin importar un sol para sus sueños. Pedro y María, solos sobreviviendo, navegan el lugar de indiferencia. Y cada nuevo día, un siglo entero, el espacio ocupado sin clemencia. Pedro y María, bañil, ayer. En la última parte. Eres mal ocupado sin clemencia. Y eso no me hacería miedo. Y eso no me hacería miedo. Son una... Y eso no me hacería miedo. Son una... La parte del comienzo que hace el saxofón o el clarinete, no sé qué es. La puedes hacer con esto también. Y después viene un pedacito del Kenacho en Ré. Y después otro pedacito en Kenacho en Ré. Y después otro pedacito 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 en Ré. Sino entero, que eres mal que ocupado, sin creencia. Y eso es amigo, no es más difícil que eso, los deditos están fáciles, le tienen un medio tonito por aquí, pero lo demás está facilito mi amigo Kenero, eso es lo que me habías pedido, no está muy afinadito, aquí son las 5 o 10 de la mañana, así que no puedo tocar muy fuerte, pero estoy preocupado de mandarte las cosas como te había prometido, para mi amigo Kenero. Gracias a mi amigo.